Sábado de mañana, esta es la cunita del bacinet de Luca, acá en nuestro cuarto y hoy de mañana, uh, hola Nate Hola Se mudó a la cama grande a que está durmiendo durmió un ratito conmigo y ahí sigue en la cama grande, le entra la luz por la ventana y él sigue durmiendo hola Luca ¿te asusté? sigue durmiendo big stretch